Música Empecé en el 2005 En el 2005 Trabajaba en un restaurante en La Barra Tuve la oportunidad de cocinar una noche Y es ahí donde Hago ese contacto con la cocina Y ya la escuela, yo estaba en la universidad La escuela no estaba funcionando No era lo que yo quería Y me dediqué Pero cuando literalmente le dije a mi papá La verdad Quiero estudiar más Quiero hacer algo con la cocina Y es ahí donde se conecta Todo este viaje La cultura Peruana Era la parte que me faltaba a mi Desde siempre Desde que nací en Venezuela Hijo del padre peruano y de la mamá colombiana Mis primos, mis familias Siempre estaban afuera Entonces Perú Me dio ese encuentro No, quizá yo en búsqueda de ¿Qué voy a hacer con mi vida? Quiero ser cocinero Tengo que dedicarme a cocinar A entender Y me dio esa familia Que me dio el apoyo Para convertirme en Temuano Como Terminamos haciendo cocina Aquí en Estados Unidos Por mi esposa La conocí en el 2007 En Perú Ella es de aquí de Nueva York Y se fue a hacer voluntariado Los primeros meses de este cuerpo de paz El entrenamiento es en Chaclacaibo Y ella llegó a vivir literalmente en la casa de la prima Para cantar Ahí la conozco Y empezamos esta aventura Yo creo que la experiencia más fuerte O marcada es Llegar a este país Y tener que empezar Literalmente desde cero en todo Para absorber el proceso Desde ese momento en Perú Viviendo la cultura cevichera Desde ahí tenía yo esa idea Como que Que puedo absorber yo de acá Y bueno El sueño siempre estuvo ahí Pero Apareció la oportunidad En Francia En realidad Con mi actual socio Él fue el que vio el sueño Él vio un concepto de cocina peruana Convirtiéndose en Fast Castle En Pokeball En ese estilo Y así empezamos Como te digo Pero Cuando Firmamos el local Ni siquiera teníamos claro el nombre No sabíamos que íbamos a hacer Simplemente Se firmó Y Empezamos Comenzamos Vamos a revisar Hemos abrimos este restaurante Con la presencia de Alex Tal, Que es un chef brasileño Al cual yo sigo y admiro. He nacido en Perú En Perú Admiro yo a se presentó la oportunidad de que nos apoyara para la perdura del restaurante, imagínate tan importante este momento para mí. Resulta que Alex Dalla me mandó a traer unos hongos de Amazonas, porque no mames, tenía ni idea de hacer unos antipuchos. Y el día del evento teníamos el almuerzo con el chef, yo no sabía cómo decirle que no teníamos gas para el entonces yo al final del almuerzo me acerco y le digo, chef, me temblaron las piernas, digo, no tengo gas. Y me dice, tranquilo, yo abrí don sin gas también. Desde ahí simplemente lo que, la expresión que él, cuál fue la moralidad, fue la sabiduría que puede llegar a tener una persona y por eso, bueno, esas admiraciones y ese respeto de mejorar. Las cosas van a estar bien, no importa qué tan complicado sea, si tenemos salud, si tenemos también, todo va a estar bien. Yo tengo un equipo que me siento muy orgulloso, desde los cocineros, managers, dishwashers, runners, buzzers, todos, todos son un equipo, me siento muy orgulloso, de verdad. Los que trabajan aquí, más porque sea misión, se dice, son guerreros. Cada vez viene gente al restaurante que, si no han estado en Perú, tienen un amigo, tienen un familiar que ha hablado al Perú y hablamos muy bien. Entonces, sí, estamos muy orgullosos de hacer ese punto donde la gente conecta. La prioridad para mí, para nosotros, es desarrollar nuestro concepto, que sea duplicable y podamos llevar eso a diferentes partes. Esa es mi misión, obviamente, respetante, dejándote la imagen y todo lo que me ha dado para poder hacer esto, con mucho respeto y trabajar duro. Nos vemos en la próxima.